Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso Beso a beso, me enamoré de ti 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 El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando abrazado a tu cintura Deseándote, amándote como no me ha ninguno ¡Vamos todos! ¡Todos! ¡Más, más! ¡Más por todos! ¡Arriba las palmitas a todos! ¡Bes a beso! ¡Más por todos! ¡Más por todos! ¡Y jugando! ¡Vamos! ¡Vamos! Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso a quien le ha dejado de ti Beso a beso a la noche que durmétro Beso a beso a la noche que durmítro Beso a los salsas que salió el sol ¡Oh! La gente estamos en... Estamos en una red plata Estamos en una red plata Estamos en una red plata la gente El corazón del арugullo ¡Ahí va! Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo Con labios en mi cuello Desatando mi locura Deseándote, amándote Como no había ninguna Por eso Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso La noche apareció La gente de Ramayos Nos encontró Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Arriba las palmitas Vamos arriba las palmas todos Fiesta, fiesta, edad Beso a beso La noche apareció Siempre heredamos Hasta que salió Jesús PYC ¡Se ve la noche! ¡Se ve la noche! ¡Se ve la noche! ¡Su wasa Una noche te ase Buenas noches a todos Luna, no te olvides de este miércoles Con los amigos de toda Argentina que está esta noche aquí en Mar del Plata Luna, no te olvides Sé que siempre anduve de bar y bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me parvete a pensar Que también me amabas y ahora no estás Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Ay, Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Diré que no soy feliz Y que en él siempre pienso Que no puedo ser en qué Una ley que es muy cierto Diré que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuento Cuánto tiempo en paro he dejado atrás Sin conocimiento de la realidad Sin conocimiento de la realidad Siempre caminando hacia ningún lugar Un paso delantido hacia atrás La mirada de la realidad La mirada pues de la falsedad Y tenía familia y también hogar Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Ay, Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Canta conmigo este miércoles El mar de plata De corazón a corazón Diré que no soy feliz Que en él siempre pienso Que no puedo ser en qué Una ley que es muy cierto Diré que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuento Luna Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Ay, Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por Dios El mar de plata esta canción Dile que no soy feliz Y que en él siempre pienso Que no puedo ser en qué Cántale por mí esta canción Y que en él siempre pienso Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuerpo Luna, no te olvides No te olvides este miércoles De corazón a corazón Cultura para todos Y cuarteto para todos Y arriba De corazón a corazón Esta canción Dedicada para la gente Mar del Plata Para la gente de Mar del Plata Buenos Aires La gente de Tucumán San Juan Mendoza A doble mano Para la gente de Córdoba Arguello Alverde Alto Alverde Villa Corina Villa Unión Allá Villa Cabrera Villa Corina Villa Cabrera Villa Unión San Francisco La gente de Rosario Despierta corazón Entre mis brazos Que no puedo creerlo No, 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 no No estoy soñando Aunque tire las puertas De esta hermosa Mar del Plata Nada lo detendrá Arriba la palma y te va San Francisco La gente de Santiago del Estero Los índoles Barrio General Busto Barrio General Busto La gente de Atacorda Todo el mundo Se va a la iglesia En el primer banco Ella se sienta Cuando el sacerdote Pise la pisa Ola lo se siente En sus mejillas Nadie se imagina Que está sufriendo Al ver imposible Su amor Secreto Ella Ella vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no Se atreve Ella le pide a su amor Ella le pide a su Dios Que haga que le borre De su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorado Ella vive enamorada Se muere por él Siempre que la gente Limpia de pecados Limpia de pecados Pero así es feliz Aunque sea un ratitito Al estar así Cerca de su amor Ella vive enamorada Ella vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no Se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre De su pensamiento O que le dé O que le dé O que le dé Su amor ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba la palmita ¡El palo de pala! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Fista, fista para todos! ¡Viva la persona ¡Viva la persona ¡Viva la persona! ¡Viva la persona! ¡Viva la persona! La huella de tu amor La huella de tu amor La huella de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Dentro de mí siento todo ese boca que me vuelve a besar Y me ves, yo te llevo conmigo donde quiera que voy Después de ti, en mi vida no hubo nunca otro gran amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella A que mi corazón La huella de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Siento cada caricia que me supiste dar No te toca mi piel, pero en mi piel estás tú Me dejaste una huella que no puedo borrar Y me dejaste una huella que no puedo borrar Y yo cuando la beso a ella Y cuando digo su nombre Y cuando le hago el amor Estoy amando a ti La huella de tu amor La huella de tu amor La huella de tu amor La bella, la bella, la bella Cuando digo su nombre, y cuando le hago el amor, te estoy amando a ti Me dejaste una huella, me dejaste una huella, me dejaste una huella, me dejaste una huella En la sala de urgencias de un hospital, una madre llorando, quiere salvar a su hijo que pronto se va a casar Con esa mujer que lo vino a buscar, con su destino blanco, esperando estar, él no pudo dejarla Y lo envolvió, los doctores se esfuerzan, para evitar que la novia lo lleve hacia el altar Y la novia blanca, que se presiona la buena vuelta, la balanza Y un traficante que no sabe de las almas, que va camino hacia la muerte blanca Y la novia blanca, cuando oscura más que mata, la esperanza Sigo brindando cosas que jamás te alcanzan, para llevarte poco a poco hacia el altar Ella puso el pentejo de la bendición, que corrió con los gastos de la traición Se apagaron las luces de la ciudad, se murieron los sueños y el cielo se nubló De la novia blanca, que se presiona la buena vuelta, la balanza Y un traficante que no sabe de las almas, que va camino hacia la muerte blanca Y la novia blanca, cuando oscura más que mata, la esperanza Se va brindando cosas que jamás te alcanzan, para llevarte poco a poco hacia el altar Dedicado por la gente de Buenos Aires La gente del Río Cuarto, Tucumán La gente de Tucumán, la gente de San Luis La gente de Mendoza La gente de San Juan, Mendoza Barrio Pilar, Barrio Cobar, Alverde Acosta, Alto Alverde Y la novia blanca, que se presiona la buena vuelta, la balanza Y un traficante que no sabe de las almas, que va camino hacia la muerte blanca Y la novia blanca, cuando oscura más que mata, la esperanza Que va brindando cosas que jamás te alcanzan, para llevarte poco a poco hacia el altar Y la novia blanca, que va camino hacia el altar Y la novia blanca, que va camino hacia el altar ¡Bien más! ¡Bien más! ¡Bien más! ¡Bien más! ¡Bien más! ¡Bien más! la gente de todo el país que está pasando una vacación, es impresionante acá en Mar del Plata. Impresionante. Gracias por todo, ¿no? La gente de Altagracia. Cabildo. Los cintas de Talleres. Los cintas... Díganse otra vez. Los cintas de Belgrano. A tu abeja. La gente de la... Sí, muy bien. La gente de La Plata que nos visita. Hola. Está grabado en un tiempo compacto. En adrenalina. Se llama Solo Tú. Y comienza así. Ahí va. Tú, si me faltas tú, para qué vivir, si antes de nacer ya te amaba. Y ahora con las palmitas de todos se hace una gran fiesta aquí en Mar del Plata. Arriba la palma a todo el mundo. ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Má! 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 ¡ Porque solo tú me puedes amar Digo solo tú Porque nadie más Puede ocupar ese lugar en mí Solo tú Eres el oxígeno Solo tú Eres mi respiración Solo tú Eres el oxígeno Eres mi respiración Tú Si me faltas tú Deja de latir Este corazón Y se desangra Tú Si me faltas tú Pierdo la razón Y no tiene ya sentido nada Porque solo tú Me puedes amar De la forma que yo necesito Digo solo tú Porque nadie más Puede ocupar ese lugar en mí San Francisco Hola Cabrero Tú Eres el oxígeno Orgüello Alberti Eres mi respiración Es island O Grey Eres el oxígeno Eres mi respiración Solo tú Eres mi respiración Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú eres el oxígeno Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú eres mi respiración Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy un nomás de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue en la calle, si la vida pierdo gane Yo te lo juro por esta Mar del Plata, Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santiago, Estero La Plata, para todos ustedes, de corazón a corazón, la gente Rosario Que yo nunca, San Juan, Mendoza, Santiago, Estero, Catamarca, San Luis, Barrio Seca, Arguello Que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, no, no cambiaré Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré Con una pujita de oro te descorazonaré Con una pujita de oro te descorazonaré Y prendida en mi pecho como una rosa me llevaré Y prendida en mi pecho como una rosa me llevaré Con una rosa me llevaré Con una pujita de oro te descorazonaré Y prendí tanto en mi pecho como una rosa te llevaré Y prendí tanto en mi pecho como una rosa te llevaré Arriba las palmitas, vamos, ahí va De corazón a corazón, papi Atención, ahí va Con una ujita ¡Ahí va! ¡Todo con palma, todo! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Todo con palma, todo! ¡Todo con palma, todo! ¡Todo con palma, todo! ¡Todo con palma, todo! ¡No me va! ¡Todo con palma, atención, patter! ¡Todo con palma, atención, patter! Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, te miro, me gustan mucho más Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita Me miras, te miro, me gustan mucho más ¡Todo con palma, todo! Con una ujita de oro Te descora sonaré ¡Huevo! con una y prendida con mi pecho como una rosa te llevaré y prendida con mi pecho como una rosa te llevaré a prepararse a todo el mundo saltando ¡Venga! ¡Venga, se llama el agilio! ¡Todo el mundo al aplauso! ¡Venga, se llama el agilio! 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 Y atrás el pueblo que se divierte Pero ¿quién se ha tomado todo el vino, loco? Y esta flaca viene a ir ¡Vaya! No sé qué pasa, el mar del plata No sé qué pasa, no puedo entender Que estoy a punto de morir y de ser Porque no encuentro algo para beber Díganme, solo quiero, quiero saber ¡Quiero ver! ¡Compado todo el vino! ¡Otra, ma, 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 ma! ¡Quiero ver! ¡Compado todo el vino! ¡Qué, mamá, ma, ma, ma huevo, ma huevo! ¡Qué, mamá! ¡Compado todo el vino! Oye, nena, me quiere decir Que estoy en el del plata y no me comida colgada Estoy muerto, muerto de sed Y si no hay vino, no podemos tocar Díganme, solo quiero, quiero saber ¡Qué, qué, 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 qué! Se ha tomado todo el vino ¡Vamos todos! ¡Qué, qué, qué! Se ha tomado todo el vino ¡A, a, 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 a! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! Se ha tomado todo el vino ¡A, a, 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 a! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos todos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Cantan! Para la gente de Catan No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto de morir Porque no encuentro algo para ti Díganme Solo quiero Quiero saber Atención ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡A ver todos! ¡Más, más! Queremos más, más ¡Todos! ¡Eh, eh, eh! ¡Más, más! ¡Opa! Oye, nena Me quiere decir Que no puedo En esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino No podemos cantar ¡Eh, eh, eh! Quiero, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Ah, ah, ah! Quiero escucharlos a todos ¡Ahora, ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Más! Quiero más Más huevos Más huevos ¡Más huevos a todos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Sí, eh, eh! ¡Se ha tomado todo el vino! ¡Eso! Quiero más ¡Todos! ¡Todos! ¡Ahí va! ¡¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Argüello y tus sangos! ¡¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡oths occ 이전! ¡Micro más vale al vino! ¡Bravo! ¡G zombie, zombie! ¡Hallo más! ¡Joje, gor chose. ¡Bravo! ¡G zombie, torche! ¡Bravo! ¡Bravo! La conoce una tarde, apareció en la primavera, cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella. La niña de mi sueño, ella es la niña de mi vida, quisiera ser la sombra, que la acompaña noche y día, me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y atrás del aire, que respirante y gozando. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. Como una mafona, pinte los regales verdes, como una flor en el campo, su imagen siempre arretengo. A los pájaros del río, te voy a contar mis penas, ellos son mis amigos, y cantándome con suena. A los pájaros del río, me muero por ella, me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero, me muero por ella, y atrás del aire, que respirante y gozando. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño, quisiera verlo hecho realidad. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. No quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ella pensará. Conteste el men. ¡Gracias! 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 Tinta china, tinta china Yo te llevo grabado muy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza También llevo tu alianza de este gran amor Tinta china, tinta china Y la piel se me eriza cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho siempre te amaré Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí Si en una pieza sola te metí A que me amaras sin esperar nada, pero nada de mí Cómo olvidar si por las calles te mandé a rodar Y muchas veces saliste a robar Si no golpeas las palmas no canto ni bosta más ¡Arriba las palmas! Porque yo soy como usted Porque yo soy así de corazón Yo soy usted Ese que va por las noches cantando con el corazón Yo soy usted Ese que cuenta las cosas que tiene en una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida por ser como usted Y aunque me vista con otros colores Sufrimos dolores por la misma piel Yo soy usted Ese que un día salió de Diacoba y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual Y que la mano tendida es pan que la vida hay que dar Yo soy usted Yo soy usted Que se lleva por las calles contando su forma de ser Y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero por una germa Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy yo Yo soy usted Ese que cuenta las cosas que tiene en una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida por ser como usted Y aunque me vista con otros colores Sufrimos dolores por la misma piel Yo soy usted Ese que un día salió de Diacoba y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo el hombre es igual Y que la mano tendida es pan que la vida hay que dar Yo soy usted Ese que va por las calles contando su forma de ser Y que le gusta mirar las vidrieras, tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero por una mujer Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Como usted Como usted Para el loco Germán Para el loco Germán Es loco Germán de Buenos Aires Vamos La gente de Mendoza Doble mano los chabones Mendoza, la gente de La Plata La gente de... Dale, ese Dale Salta, ese Salud Salta 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 Me traes de la cabeza Me llevas de la nariz Me tienes loco, re loco Muy loco, pero feliz Me tienes, me tienes atrapado Manny, 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 manny atado Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me traes, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me traes, me arranca la cabeza ¡Hola vieja! ¡Ahí va! ¡Arriba la palma y la va a acabar! ¡Hola! ¡Hola! Me tienes conmenstrujado y ya no, no, no puedes cantar Me tienes apresado, no me dejas despertar Me tienes, me tienes apresado papá, 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 paralizado ¡Arriba la palma de corazón a corazón! Me mata, me mata, me mata Me mata tú Y los cintas de instituto Los cintas de talleres Los cintas de Medrano Los cintas de San Lorenzo Los cintas de Bosca Junior Los cintas de River Plate Independiente Rosario Central Niul Me mata, me mata Me trae Barrio Pilar En Italia Al verde Al sol verde Villa Cabrina Villa Cabrera La gente de Villa Allende La gente de La Calera Lozono No te voy de acá San Jorge No te voy de acá La gente de ¿De dónde? De Quilmes La barra fuerte de Quilmes Coeta Lugoña Barrio Patricio Arbolito Barrio General de Busto La gente de Prodilije O Barrio Salvatore San Martín Me mata, me mata, me mata Me mata tu mirada Me mata Me mata, me llevas Me traes, me arroca la cabeza La mejor cerveza del mundo está en Quilmes Me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me llevas Me traes, me arroca la cabeza Me mata, me mata Gracias vieja Hemos presentado varios temas nuevos Adrenalina Gracias Vamos a presentar un tema nuevo Que salió en el disco número 66 Mierda Acabo de cumplir 50 años vieja Gracias a todos ustedes A la familia A la juventud Gracias por aguantarme y bancarme Gracias por darme bola A pesar de El viento que también es viejo Todavía sople Gracias por la bola Gracias por acompañarme Hay como Ricardo Verón Que toca el bajo Hace 25 años Parece mi novia Mi señora Estaba por cumplir Boda de plata Y después hay músicos De hace 12 años 18 años 20 años 15 años Que me están acompañando Realmente Y bueno Recién le di un aplauso De corazón Sigo agradeciendo por todos ustedes Por toda la onda Salió muy poquito a veces de Córdoba Pero gracias por toda la bola Cuando venimos esta noche A Mar del Plata Hacerlo Por si esto es cultura Es cultura para todos Cuarteto Para toda alegría Para todos Mañana que tengan un buen día Espectacular Que tengan salud Que tengan mucha salud Para seguir sobreviviendo Y luchando la vida Y luchando la vida Basta, basta, basta Este tema para ustedes Porque yo los quiero De corazón El último compacto Porque te quiero Ahí va Me van a hacer llorar Vieja Gracias por todo Donde quiera Que vaya a mis pasos Vas conmigo Ya mi viejo Le doy un abrazo Vas conmigo Si la radio Si la radio me grita Un golazo Vas conmigo Porque soy de tu esquina En una cita Entre amigos Porque te quiero Con toda el alma Y todo lo que tengo Eres el centro De mis sentimientos Te quiero Te quiero Cada día Más Porque te quiero Con todo el alma Y todo lo que tengo Porque en tu sueño Trabajo mi abuelo Te quiero Te quiero Cada día Te quiero Te quiero Donde quiera que vayan mis ojos Vas conmigo Como un tango en el fuelle de Troilo Vas conmigo Y que nunca El asado Me falte Los domingos Porque soy como el vino Y el cuarteto Argentino Ahí va Porque te quiero Con toda el alma Y todo lo que tengo Eres el centro De mis sentimientos Te quiero Te quiero Cada día Más Porque te quiero Por todo el alma Y todo lo que tengo Porque en tu sueño Trabajo mi abuelo Te quiero Te quiero Cada día Más 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 Porque te quiero Con toda el alma Y todo lo que tengo Eres el centro De mis sentimientos Te quiero Te quiero Cada día Te quiero Argentina Porque te quiero Porque te quiero Por todo el alma Y todo lo que tengo Porque en tu sueño Trabajo mi abuelo Te quiero Te quiero Cada día Más Más Porque te quiero Por todo el alma Y todo lo que tengo Eres el centro De mis sentimientos Te quiero Te quiero Cada día Más Porque te quiero Porque te quiero Por todo el alma Y todo lo que tengo Porque en tu sueño Trabajo mi abuelo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero De corazón De corazón ¡Vamos! Vamos a hacer un tema Viejo Y ahora sí Dicimos la novia blanca Vamos a hacer un tema Se llama Ruleta rusa Es un consejo Para Los chicos Que realmente A veces juegan Con eso Ruleta rusa De corazón ¡Ruleta rusa! Compañero de la infancia De salidas Y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el hacer Y en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando la mujer A la cual Los dos amados Ruleta rusa para dos Se va girando el tambor Y una pistola asesina ¡Eh! Ruleta rusa para dos Con martillazo nomás Y uno se queda sin vida ¿Por qué? Ruleta rusa para dos Caro sé que en el amor Caro sé que en la vida Ruleta rusa para dos No hay tanche para jugar Que la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare La muerte Para que no se repita A toda esta juventud Quiero darle su mensaje Este hombre suma la historia Que ella nunca aceptará Que por crecer más macho Y por una estupidez Perdió a su mejor amigo Revolvió en su ataúd Y no lo volverá a ver Ruleta rusa para dos Se va girando el tambor Y una pistola asesina ¡No, no, no! Ruleta rusa para dos Con martillazo nomás Y uno se queda sin vida Ruleta rusa para dos Caro sé que en el amor Caro sé que en la vela Ruleta rusa para dos Ruleta rusa para jugar Que la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare La muerte Ruleta rusa para dos Se va girando el tambor Y una pistola asesina ¡No, no, no! Ruleta rusa para dos Con martillazo nomás Y uno se queda sin vida Ruleta rusa para dos Caro sé que en el amor Caro sé que en la vela Ruleta rusa para dos Ruleta rusa para dos No hay chance para jugar En la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare La muerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare Una forte ¡Ay! 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 Ciguita, chiguita, 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 chiguita Mueve la colita, mueve la colita, nena pa' aca ¡Colera el bumbum! 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 Decía que iba a llover Mirá lo impresionante la noche Alucinante Este tema se llama así El renegado Fue grabado hace como 10 años Dos años atrás De corazón Me llaman el renegado Porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres Abandonados sin un porqué Me llaman el renegado Contra corriente Yo viviré Luchar contra la injusticia En mi destino Y lo cumpliré Renegado 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 Dicen que soy Porque lucho Contra el odio El racismo Y de flotación Regaló 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 Sé que soy porque lucho contra el otro, el racismo y la explotación. Replicador, replicador. Relegado, soy un renegado. Y no hay poderoso que me haya cobardado, renegado, soy un renegado. Lucho por mi gente y los desamparados, renegado. Relegado, 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 renegado. La gente al de azul Agite la cadera, agite la cintura Se viene la alegría, se viene la locura Agite la cadera, agite los amores ¡Qué rica del agite! ¡Corazón! Agite, agite, agite corazón ¡Que ya llevo el agite! ¡Que ya llevo el camión! Agite, agite, agite corazón ¡Aquí con la patria! Agite, agite, agite corazón La febrita, la cintura, el infipio, gracias Gracias a la plata, la corazón para toda la gente La cultura, para todos ¡Qué ya llevo el agite! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! Cuatro, cinco, 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 cinco De corazón, de corazón, ¡ahí va! ¡Que ya llevo el campeón! Bueno, vení mono, el mono de Capanga, vení mono, la gente de Gilme, y esta canción para todos ustedes, porque este año les deseo para todos, ¿cómo estás mono? Sí, monstruo. ¿Cómo estás vieja? Bien. ¿Se junta? Un sueño acá, loco, quiero compartirlo con toda la gente, cantar con vos es lo máximo del mundo. Gracias vieja. Vamos a cantar un tema para todos ustedes, este beso y este afecto y este cariño de corazón a corazón. Beso a beso, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Beso a beso, me enamoré de mí. Beso a beso, me enamoré de mí. Beso a beso, me enamoré de mí. Vamos, mierda. ¿Qué es lo que dijo? Beso a beso, a querer lo que yo aprendí. Vamos, mono. Beso a beso, la noche me ha dado y no, de corazón a corazón. Y entre la luz hasta que salió del sol. arena, corriendo por tu cuerpo, el agua deslizándose de espalda. Y entre la luz hasta que salió del sol. Beso a beso, me enamoré de mí. 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 Beso a beso, a querer que yo aprendí. Beso a beso, la noche terminó. Beso a beso, me enamoré de mí. Beso a beso, me enamoré de mí. Mis dedos caminando por tu pecho. Beso a beso, me enamoré de mí. 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 Me enamoré de ti La gente de firme Beso a beso La noche apareció Chico, gracias por todo, dono Capanga, capanga El amor no se encontró Los edificios Me enamoré de ti Arriba las palmitas, vamos todos Todos al palo Gracias La gente de firme Enredar La gente de firme ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Chao, de corazón a corazón! ¡Chao, mono! ¡Vámonos!